Buenas tardes, saludo a los presentes y a quienes nos acompañan a través de la red de internet, a nuestro anfitrión, ¿cierto?, don Juan Cornejo, y a los presentes, especialmente a nuestro expositor don Ángel Bravo González Vega. Solicitamos apagar los micrófonos para evitar ruidos ambientales que interrumpan esta exposición. Don Ángel Bravo González Vega, profesor de Historia y Geografía y licenciado en Ciencias Sociales por la Universidad de Tarapacá, Chile. Licenciado en Antropología con mención en Arqueología por la Universidad de Chile. Trabaja desde hace 26 años en San Pedro de Atacama en el Liceo Bicentenario Licán Antay. Ha incursionado en la docencia universitaria por 10 años. También colabora en el área de impacto ambiental como arqueólogo con varias empresas extranjeras y chilenas. ¿Le damos la palabra, don Ángel? Puede usted comenzar. Muchas gracias. Buenas tardes. La verdad es que esta ponencia de hoy día surgió hace mucho tiempo, la idea en tiempo de pandemia. Voy a compartir pantalla. Por favor, habilítenme para presentar para hacer mi presentación. Dice que el anfitrión inhabilitó la función. Ahí sí. Compartir. Ahí estamos. Ahí me están viendo mi pantalla, ¿no? Sí. Ya, bien. ¿Ven la diapositiva o me están viendo a mí? Está todo perfecto, Ángel. ¿Pero está saliendo la diapositiva? Sí, tú y la... Y la diapositiva. Perfecto. Bueno, este seminario, tal como lo dice esta presentación, se inscribe en el Seminario Internacional de Filosofía, Ciencias y Humanidades. Estos dos conceptos que yo... que están dentro de nuestro seminario, yo los tomé a propósito de una ponencia anterior que habíamos hecho justo en tiempo de pandemia, unos dos años atrás, no me recuerdo muy bien, y donde surgió la idea de ver estos conceptos, de ver, de tratar, de buscar respuestas a estas interrogantes que son propias de la vida. En este exordio, a modo de exordio, es un relato lar que cuenta una leyenda. Nuestra aventura... Comienza con un diálogo entre dos robots, en un futuro no tan lejano, en un mundo muy, muy cercano. Y es este concepto el que va a darnos el inicio a nuestra presentación, porque es el diálogo de dos robots que quieren que se les cuente un cuento. Y este cuento, evidentemente, lo estamos buscando en textos como el de Jodorowsky, La casa de los metabarones, que yo voy a emplear en esta exposición, y el texto del incal negro, que son dos textos de ciencia ficción señeros en los cómics. Entonces, un robot le dice al otro, pero un cuento de verdad vale nada de robo tonterías. Ya lo sé, dice, solo los cuentos de humanos te coquillean de verdad los circuitos. Es un cuento que habla del metabarón, mi amo, ahora ausente desde hace tres meses, doce días, seis horas, cuatro minutos y quince segundos, tiempo estándar. Ah, el metabarón, el más salvajemente imprevisible de todos. Es el más grande del metaguerrero, pero yo lo adoro por su parte robótica. Muchos humanos tienen prótesis robóticas, sí, órganos periféricos, pobres humanos. No, él tiene su oído interno y una parte importante de su hemisferio cerebral derecho de circuitos topacio. ¡Oh, oh! ¿Circuitos topacio? ¿Cómo es posible, tonto? ¿Nacería así? Hmm, mira que eres idiota. Hmm, muchos robots lo vean, pero los humanos nacen vivos. No, está relacionado con lo que me llama ausente, llama la meta, llama la tradición iniciática de los metaguerreros. Ahora escucha, es aquí la historia tal y como la conozco. Entonces, volvemos nuevamente a nuestra pregunta inicial. La vida y la trascendencia. ¿A través de quién? De los cuentos, las cómics de Jodorowsky. Y aquí vamos a analizar tres conceptos durante este análisis que vamos a hacer de estos textos. La vida, la trascendencia y también un concepto del locus amoenos. Es un viaje al mundo de la literatura y al arte. Seguimos. La idea de la siguiente ponencia surge en un año de pandemia cuando conceptos como vida y trascendencia estaban en entredicho o eran francamente una utopía para muchos. A nivel de especie humana, habían pasado 100 años desde la última pandemia que asoló al mundo. Yo mismo, como profesor de historia, enseñé muchas veces sobre las pandemias que habían afectado a la humanidad, pero nunca había vivido una. En este sentido, estos conceptos adquirieron diferentes dimensiones para mí y otros 7.000 millones de seres humanos. A nivel de un ser humano de a pie, como suele decirse, y para otros 7.000 millones de seres humanos, pensar en trascender en un contexto tan deprimente era todo una incertidumbre y un desafío no menor. Afortunadamente, ya estamos pasando la pandemia y nuevamente estos conceptos adquieren un sentido más universal, más humano, más cotidiano, pero aún incierto. Aderezado esto último por la guerra de Rusia, Ucrania y los intentos de Corea del Norte por transformarse en una potencia nuclear sin precedentes. Por ello, buscando el sentido implícito de ambos conceptos, indagué en fuentes no habituales su presencia como arquetipos de la humanidad. En el camino apareció un nuevo concepto que me volvió al Liceo de Hombres de San Bernardo cuando cursaba el primer año medio. Y mi profesor de castellano habló del loco Samoenos. Es el lugar idílico, es el lugar maravilloso, es el lugar donde nos sentimos seguros, desde donde no queremos salir. Me remití, por tanto, a la literatura y busqué entre mis lecturas favoritas y de infancia respuestas a estas dudas. Ahí estaban los cómics y en especial los cómics de Alejandro Jodorowsky, un chileno universal, que me podían dar algunas pistas. Estos cómics, además, se inscriben dentro de la llamada ciencia ficción o literatura de anticipación, que nos permite cambiar la mirada o, en palabras de Einstein, mirar desde la relatividad de la luz. ¿Qué es la ciencia ficción? La ciencia ficción sitúa a los hechos en un espacio-tiempo imaginario muy diferente a nuestra cotidianeidad, especulando de manera racional sobre futuros posibles, hechos científicos que aún no pasan y una sociedad que impacta o que es impactada por estos cambios. En el devenir del desarrollo humano, la ciencia ficción preserva la capacidad de crear mundos posibles que conduzcan a debates filosóficos, científicos o sociales sobre la verdadera naturaleza del hombre y, por ende, de la humanidad, planteando dudas, delineando peligros y buscando respuestas a cuestiones trascendentales. Ahí ustedes tienen los primeros cuentos de Julio Verne, tienen todas las historias de Orwell, como cuando salen en su momento una ciencia ficción pura, se anticipan a esta realidad que en algún momento ya está aquí. Sin duda, la ciencia ficción no es filosofía. No obstante, ser muy cercana a ella al tratar de responder preguntas últimas, usando la ficción como vehículo para acercarse a innumerables preguntas sobre el devenir futuro de la humanidad toda. En este sentido, podemos en propiedad afirmar que, en este caso, la imaginación puede ser más importante que el conocimiento. ¿Qué duda cabe? Al respecto, existen diferentes y variados estudios sobre este género tan importante que los invito a revisarlos y sumergirse en un mundo que, desde pequeño, por lo menos a mí, me ha fascinado y he disfrutado con fluición. Antes, unas breves palabras sobre nuestro homenajeado, porque, como lo dije al principio, además de yo buscar respuestas a estas preguntas, las preguntas trascendentales para nuestro seminario, quiero homenajear en vida a Alejandro Jodorowsky, a quien dedico esta ponencia en una suerte de humilde homenaje. Brevemente diré que Alejandro Jodorowsky nació en la nortina y costera ciudad chilena de Tocopilla, el 7 de febrero de 1929, hijo de inmigrantes judeos ucranianos. Es considerado un artista folifacético, escritor, dramaturgo, actor, poeta, director teatral, psico mago, profundo estudioso y practicante del tarot, director teatral, director de cine, guionista de cine, compositor de bandas sonoras, escultor, escenógrafo, guionista de cómics, dibujante y un largo, etc. Como se lee en Wikipedia, a la edad de 24 años emigró de Chile, recalando en París en 1953, ya en 1960 estaba en México, luego el 72 en Nueva York. Hasta finales, desde finales del 74, él reside en Francia. No diré nada más sobre nuestro homenajeado autor, pues corro el riesgo de parecer su fan número uno y lejos estoy de serlo. Solamente reconozco en él el talento de un chileno brillante, que sin duda cuando muera, se verá lleno de homenajes vanos que ya no estará para oírlos. Además, sus premiados y señeros cómics de ciencia ficción, son el incal y la casta de los metabarones, que yo voy a citar en este breve análisis. Y de hecho, sea de paso, el incal fue el primer cómic que se transformó, es un ícono dentro de la literatura de los cómics y las ciencias ficciones en el mundo, y es un libro de culto, y han habido otras versiones. La casta de los metabarones, por lo mismo. Pero lo importante de estos dos textos es que me ayudarán a buscar respuesta a las preguntas urgentes sobre vida y trascendencia planteadas en nuestro seminario. Salud en vida, entonces, don Alejandro. Ahora, la ciencia ficción en el cómic, ¿cómo afecta? Porque ustedes ya vieron en el exordio, ¿cierto?, que es un diálogo de dos robots y que quieren saber historias de humanos. Es lo que está pasando hoy día con el maquinismo. Bueno, un breve resumen de lo que ha sido la ciencia ficción en el cómic. A partir de los años 70, 80, comienza su gran auge destacando obras como el incal, mire, de Jodorowsky y Moebius, entre 1980 y 1988. Después hay un par de autores que siguen vigentes, Akira, Watchmen y Ghost in the Shell, que hoy día está en anime y que está en la televisión, en todo lo que sea esta ciencia de la manga, ¿cierto?, lo que vienen de Oriente. Y bueno, ya aparece la casta de los metabarones en grande el año 1992. Entonces ambas se transforman. Además, debo decir, aparte que Jodorowsky ha incursionado en el cine ficción y de hecho hay maestrías en México que toman películas de él como El Topo, La Montaña Sagrada, para poder buscar valores ya perdidos en la sociedad a través de los argumentos que él emplea. Bueno, muchas de estos cómics pasaron al cine. Jodorowsky fue uno de los primeros que quiso llevar la película, el libro Dune, Dune, al cine. Y no lo logró y después fue bueno. Hoy día tiene ya dos versiones, pero hoy día tenemos que el autor de la última película de Dune, que también Oduna, Odun, ¿cierto?, que es un señero film de ciencia ficción que ha calado fondo en nuestra sociedad. Él en este momento está llevando al cine la casta de los metabarones de Jodorowsky. Entonces, tenemos aquí a un chileno, a un autor que a través de todo lo que ha hecho en vida se ha preocupado de estos conceptos. Vamos ahora directamente al análisis y yo voy a dejar una ventana. De hecho, la conclusión que vamos a tener va a ser a modo de ventana, va a ser a modo de búsqueda, de respuestas entre todos, porque no solamente corresponde a mi persona, sino lo que yo pretendo es precisamente que todos busquemos lo que queremos encontrar. Entonces, nos vamos para allá. Nuevamente voy a poner y voy a poner compartir y aquí ya nos vamos con el análisis de los textos. Evidentemente yo estoy tomando algunas cosas íntegras del texto. ¿Me ven ahí la pantalla? ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, ya vimos el exordio, lo recordamos, dos robots que están hablando. Ahí está la primera viñeta que salió de Jodorowsky Jiménez y entre paréntesis Jiménez uno de los grandes caricaturistas del mundo. Cierto que es importante dentro de un cómic que no solamente exista una buena historia, sino que además exista un guión, un ilustrador que los lleve a buen puerto. Miren esa viñeta, hablando de arte, es magnífica. Después tenemos el otro tema de la otra viñeta de cuando aparece el incal negro, cierto que es justamente John Defoe, que es el autor ahí, que ustedes después van a ver que es una humilde persona, cualquier persona, nosotros podría ser el actor de esta nueva prima. Bueno, partimos. El loco Samoenos, ya dijimos, el loco Samoenos es un lugar al que nosotros anhelamos volver o del que no queremos salir. En el caso de los metabarones es esta esfera, mármora se llama, que está al interior del planeta mármora y donde viven, cierto, el primer metabarón. Y ahí está iniciando el cuento. Y al lado tenemos que el tatarabuelo del amo de esta historia que está contando, conquistó el amor de, y nuevamente el amor presente, de brava etna, hija del varón Bernal de Castaca, propietario absoluto del planeta más grande, lejano sistema solar, Pildar, mármola, que es donde está ubicado este metabunker. De la exigua feminidad de su esposa, Otón solo obtuvo un hijo. Y mármola, dicen que es una enorme esfera de mármol, con solo un pequeño valle fértil donde se elevaba la fortaleza de los Castaca. Subsistió gracias a la venta de su lujosa piedra esencial para la construcción de todos los palacios del imperio. La vida del clan ocurría feliz y en paz hasta que llegó aquel carguero de la corporación de los mercaderes imperiales. O sea, ellos viven tranquilos, no quieren tener problemas con nadie, pero la codicia humana va a interceder en el late notice de todas las guerras. Y aquí el peñasco, mire, ahí viene una nave intergaláctica, ¿cierto? A mármola, ¿cierto? A buscar la esencia. Bueno, ¿qué pasa acá? Yo, evidentemente, los invito a ustedes a ver estas historias, ¿cierto? Yo estoy haciendo una especie de elipsing, estoy viendo lo importante y cuando llegaron, cuando llegó este mercader, ¿cierto? A buscar las piedras de una tonelada para que aquí se ven, ahí hay un bloque al fondo para construir sus palacios, hubo un accidente y el, y el, y el, y nuestro autor quedó atrapado abajo. Entonces, ahí ven ustedes la cara de desesperación, ¿cierto? De cómo quieren, porque la esposa quería sacar a otro, no quería que muriera, porque eso iba a poner en peligro su, su historia, su vida, su, su loco samuano. Bueno, finalmente hacen un cancelábulo y deciden usar esa fórmula mágina porque nadie se explicaba cómo ellos podían levantar una, una piedra de una tonelada, ¿cierto? En, en poco tiempo. Y aquí tenemos también uno de los temas de Jodorowsky, el que él se imagina la antigravedad y dice que en un futuro ideal la gravedad ya no será problema y de hecho hoy día la gravedad ya no es problema, el mundo está, el hombre está llegando a otros mundos y precisamente porque está dominando la gravedad. En el universo representado en la casta de los metabarones, la epifita, miren la palabra, el concepto, sustancia que permite liberarse de la gravedad, es el origen de los conflictos y nos recuerda las guerras contemporáneas por el petróleo. La historia de la humanidad se basa en la materia primera a través de la cual funciona el mundo, dice Jodorowsky, en un número especial de Rock and Folk dedicado a la psicodelia. Al principio dice que existió la civilización del fuego, después la del vapor de agua, luego la de electricidad y ahora la del átomo y el petróleo, muy nocivos. Definitivamente necesitamos encontrar una nueva energía para liberar la sociedad humana, estamos cerca de dominar la antigravedad, venceremos al peso, nos calzaremos nuestros zapatos antigravedad y flotaremos en el aire, es muy posible, lo dice. Bueno, entonces, se revela el secreto ante de los ojos de estos extraños y también para hacer el cuento corto, eso va a originar una guerra por ese material, por esa fórmula que va a acabar con la paz y él al final se inmola y aquí lo tenemos, yo hice un fragmento y dice, si mi vida, porque él se va, se da cuenta de que eso va a cambiar la historia para siempre. Dice que su vida termina aquí, bien en cambio es que no quiero padecer, nuestro patrimonio maravilloso retiro será invadido por los rapaces de la galaxia que arran apoderarse de la sangre de mármola, luego comentarán el sacrilegio de ponerle sagrado aceite que esta gotita para levantar estas piedras al servicio de sus guerras de conquista me niego a ser testigo de esa irresistible decadencia y esto es algo que pasa por nuestra historia también, voy a dejar de respirar a roje en mi cadáver en el océano azul, esta es la historia pero ahora yo les voy a compartir esta otra imagen en donde ustedes por favor al mirarla traten de pensar allí donde están los conceptos de vida y trascendencia tenemos al padre del Metadorón porque la historia esta comienza por el final también una suerte de estilos que hay para ir conociendo la historia y allí tenemos cierto de que hay un rito iniciático las sociedades humanas siempre han tenido iniciaciones ritos iniciáticos cuando pasan por ejemplo en la pubertad en todas las sociedades se ha verificado determinados ritos que hacen de que ese niño pase a la adultez bueno acá los metabarones lo hacen de una manera brutal implantándose partes cibernéticas como ahí cierto un oído cibernético y después en el cerebro una determinada aleación cierto y vean la reacción de este niño dice el papá dice no lloras y tu padre lloraste durante tu iniciación permanece impasible como tú pero no puede contener una lágrima de dolor o sea hay algo ningún rito de iniciación de las sociedades modernas y pasadas es indoloro en todas sufren en algunos el prepucio en otros donde se clavan agujetas para hacer determinados dibujos en fin la etnología la etnografía está llena de estos estudios que también es posible buscarlos en el atras de antropología de Mulder por ejemplo donde hace una descripción de todas las sociedades mundiales por ahí por los años 50 y ahora nos vamos a el incal y esto comienza también ahí tenemos a nuestro a nuestro actor John DeFolk que entre paréntesis es uno de los de las cartas sagradas del 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 tarot y a él lo están persiguiendo un grupo de personas ¿cierto? un grupo de policías pidiéndole que hable que diga qué pasó y al no querer decir nada lo tiran ¿cierto? allí en esa avenida que se llama la avenida de los de los suicidios y bueno y después el cómic aparece donde todo el mundo se empieza a tirar como una suerte de 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 catarsis general y aquí las imágenes que vienen como somos adultos ¿cierto? y el cómic permite eso y la ciencia permite eso tenemos a a nuestro eh actor ¿cierto? despertando o mostrando el momento en que le llegó el incal que es una una piedra ¿cierto? que les va a cambiar el mundo y que va a cambiar a la naturaleza que va a cambiar a la humanidad ¿y por qué le corresponde? ¿por qué le llega a él? bueno esos son los grandes misterios que tenemos en este en este mundo y eso habla que el ser humano es único no necesariamente como ocurre con las novelas de 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 guerra o esta novela épica en que solo la clase alta puede llegar a determinados esencias de determinados poderes aquí el ser humano cualquiera puede ser y bueno él después empieza a ver qué es lo que le había pasado ¿cierto? cuando recibió y por qué lo estaban persiguiendo estos guardias por eso por el incal el incal ¿qué es lo que es el incal? y vean la transformación que él él tiene allí ¿cierto? y después con monstruos imaginarios y qué sé yo y en la parte final ¿cierto? él está en otra en otra situación y sale a este mundo nuevo buscando ¿cierto? qué es lo que va a hacer de la humanidad a través del incal bueno eso yo les tenía preparado y y vamos a entrar a la parte final que yo quiero hacerlas con ustedes ¿cierto? que es esta este comentario esto busquemos estas respuestas yo ya las 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 vislumbre en este análisis son arquetipos que están presentes en toda nuestra humanidad en la literatura en el cine y y quise a través de de este análisis de estos dos estos dos cómics que yo les voy a mostrar en pantalla por ejemplo aquí tengo el el cómic de los metabarones y este este es un una edición de lujo grande muy grande porque mis manos esto debe tener es muy pesado este libro y y esta es una edición francesa donde es toda una tradición el tema de los cómics allá todo el mundo lo ve no sé cuán que es el tema de los cómics que es el tema de los cómics Gracias.